¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Caput! ¡Cachurra, rara! No, ese es cachún, no caput. A mí me gustan las películas de Caput y Capolina. ¿Mira qué? ¿Mira qué? ¿Mira qué? ¡Papá, no me ves, papá! No, 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 a mí no me vas a chantajear de esa manera. ¡Papá, no me ves! ¡Ay, no te ves! Ponte aquí, ponte aquí. ¡Papá, necesito la chamba, papá! ¡No! 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 ¡Detente, detente, marido! ¡No! ¡No, no, papá! No es justo. ¡El baño está ahí atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Papá, no me he ahogado! ¿Para qué quieren la hebilla? Sí. No me estoy ahogando, se la hebilla. Se la hebilla. ¡No, van a entrar! ¡Se los dije bien claros! ¡Ríete, ríete! ¡No me río de sus agronadas! ¡Pues yo no me voy a ir de aquí! Pues quédate ahí sentada. Quédate ahí sentada, ahí. Maguito, perdón. Señor, perdón de la sube. Oigan, chicas, ¿y por qué no les funcionó el programa? ¡Si estuvo bien padre! ¡Ah, ¿te gustó? ¡Ah, te gustó! ¡Es que vimos la pauta! ¡Te gustó! ¡Adiós! ¡Bim!